Sentencian a 20 años de prisión a un par de delincuentes por el delito de homicidio doloso calificado ocurrido en el municipio de Las Choapas. A los ahora imputados se les relaciona en tres posibles asesinatos más. Fue durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, donde informó que la Fiscalía Regional de Coaxacoalcos obtuvo en Las Choapas sentencia condenatoria. Los ahora imputados son Jairo N. alias El Huesos y Saúlo N. alias El Caballo, los cuales fueron sentenciados por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de una víctima que en vida respondiera a las iniciales JLRS. Estos hechos se suscitaron el pasado 11 de mayo del 2019, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes y posteriormente les hicieron efectiva la orden de aprehensión para después ser puestos a disposición del juez de control. La Fiscalía continuará trabajando para documentar debidamente los otros casos de homicidios en los que dichos sujetos participaron en el municipio de Las Choapas. Por lo pronto, su condena la seguirán purgando en el Centro de Redaptación Social de Uporostión, en el municipio sureño. Imagen del Golfo, Sofía Moreno.